buenos días buenas tardes buenas noches joel hernández acá estamos continuando la serie de la resolución del cubo de 20 x 20 he estado haciendo vídeos acerca del juego de stray que es básicamente un gato y si quieren verlo vamos a dejar ahí el link en la descripción agradecería su apoyo su like sus comentarios y todo eso pero bueno este día vamos a continuar con el cubo de rubik 20 x 20 como pueden ver acá tenemos el de flechas no recuerdo si es el que le sigue o el anterior pero vamos directamente a pues a continuar con este cubo bien y eso es como dejamos la en el vídeo anterior tenemos el centro naranja el centro rojo y tenemos casi completado el centro blanco bueno vamos a eso voy a seguir con la línea con la segunda así que vamos a hacer la línea la barrita número 2 y bueno nuevamente pues como siempre agradecer a su apoyo en los vídeos anteriores y bueno nuevamente vamos a leer un par de comentarios bueno todos el primero bueno no sé quién fue el primero sinceramente pero pues tenemos ahí a que net a sancho que es speed blindfold solving saludos hasta costa rica que net gracias por tu apoyo solamente puso una horita sorprendida así que gracias como dije se aprecia mucho el apoyo luego tenemos bueno oscar bajardo gracias por tu comentario dice 28 50 interesante si estoy todavía con la idea de subir vídeos de aviación pero quiero que quede algo bien entonces pues pues ese tipo de vídeos lleva preparación porque tengo que preparar el material didáctico entonces lastimosamente no me ha quedado la el tiempo necesario para hacer algo que pues que quede bien entonces todavía estamos pendientes con con este proyecto de subir vídeos educativos de aviación ahora sí ahora sí bueno en la última competencia que tuvimos oficial acá en el país fue auditorium de la paz cuvea 2022 en esta pues yo fui el tanto el delegado como el organizador entonces conseguimos un patrocinio bastante interesante pues yo trabajo de piloto en una escuela de aviación que se llama aerosal vamos a dejar también el link de las redes de aerosal y conseguimos que nos regalaron unos vuelos rifamos 6 en la competencia todavía estoy pendiente en coordinar eso creo que los primeros van a ser este sábado así que pues eso vamos a llevar a volar ahí a los que se lo ganaron rifamos fueron dos vuelos para competidores en general y fueron cuatro para los para los podios entonces pues igual tengo que coordinar eso verdad vamos a hacer un vídeo de de cuando si se haga entonces pues estén pendientes al canal si quieren ver hay un par de speedcubers volando a ver y bueno luego oscar dice que tenemos que continuar con el azul hubo otro comentario de de ángel centena gracias ángel por tu apoyo siempre que el pono ángel puso verde o azul entonces básicamente tenemos dos votos para el color azul así que si logramos terminar esto que la verdad es que lo fue un poquito complicado porque ehh no voy tan rápido como creía ehh vamos a continuar con el color azul ok ehh 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 t Personen ok, siguiente comentario Hispanic Cubes, uff, ese sí que es un Big Cube excelente video amigo, saludos, muchas gracias Hispanic Cubes viste en su canal, tiene videos bastante interesantes de cubos así que gracias por tu comentario Hispanic Cubes y bueno pues con esto tenemos los comentarios del video anterior voy a tratar de concentrarme y poder avanzar lo más posible y pues vamos a ir dando un par de noticias se rompieron varios récords nacionales en esta competencia del Auditorium de La Paz vamos a poner aquí un par de imágenes de Texas Records bueno me pasó algo que sinceramente fue mi error no me pasaba desde mi primera competencia como delegado lo que ocurrió fue esto ok, bueno siempre que hay una competencia oficial se generan mezclas que básicamente son únicas para esa competencia no se pueden usar en ninguna otra porque pues la idea es que cada competencia tenga sus mezclas que nunca se hayan visto ni usado antes y asegurarse que es una competencia justa que nadie tenía conocimiento previo de cuáles eran las mezclas y que las hayan estudiado y practicado para tener alguna ventaja injusta eso no se puede hacer entonces lo que pasó fue que yo generé las mezclas de esta competencia el día anterior, la noche antes de la competencia pero bueno el día de la competencia pues la primera ronda siempre me gusta iniciar con 3x3 porque pues es la categoría más popular de esa forma logramos que la mayoría de competidores lleguen temprano pues es lo que yo pretendo con eso y y pues ya tenemos a todos ahí listos así nadie pierde su turn porque no sé, llegó tarde o temprano es la idea entonces pues yo generé las mezclas para la competencia y las tenía pues en una en un folder y bueno pues un folder virtual, ¿verdad? cuando pues era ya tocaba la siguiente ronda luego de terminar 3x3 normal íbamos a 3x3 a una mano entonces pues yo empiezo a buscar las mezclas en el folder y no las encontraba entonces bueno pues ahí empecé a como que a ver un poco más a detalle y pues me di cuenta de de eso que había utilizado las las mezclas de la competencia anterior que fue en Santa Ana entonces pues desde ese momento la competencia ya fue un poquito más complicada porque pues iba a ser medio relajada por la cantidad de de competidores que habían llegado pero pues terminó siendo bastante pues bastante complicado pues no complicado pero tuvimos que correr bastante de ir relajado pues terminamos básicamente con una hora de retraso la competencia igual terminaba bastante temprano entonces no fue algo como que tan grave pero pues si es algo que que pasó y y pues somos humanos todos cometemos errores un saludo y muchas gracias a la comunidad de Rubik's del país que realmente no no hubo mayor queja el si hubo alguien que estuvo bastante afectado porque pues en la pues con las mezclas incorrectas rompió el récord nacional de 3x3 de promedio entonces pues si es algo que tampoco es tan fácil de lograr saludos a José Palacios perdón y bueno pues eso pasó en la competencia del auditorium de La Paz tuvimos NRs pero pues también tuvimos esa situación en la que pues mi error causó que la competencia no fuera tan fluida como yo pensaba y que nos fuéramos un poquito tarde pero pues al final se logró hacer entonces todo bien gracias gracias por no dejarme perder básicamente la idea de la competencia pues que yo tenía al ver la cantidad de personas inscritas era que íbamos a hacer todo estacionario cada quien se quede en su estación hasta que termine sus 5 intentos pero pues como pasó esto pues nos vimos en la obligación de hacer todas pues todas las soluciones con formato de competidores flotantes entonces sí básicamente en todo momento teníamos todas las estaciones llenas y teníamos la necesidad de tener un montón de jueces entonces entonces literalmente teníamos a todos los competidores ya sea compitiendo o estaban de runners o estaban de jueces o estaban mezclando así que ya estuvo interesante estuvo bonito pero estuvo bastante cansado a ver tres tres ok llevamos casi 15 minutos y no llevamos ni dos barritas nuevas vamos a tratar de ir un poquito más rápido tres pero bueno esa fue la competencia de Auditorium de la Paz felicidades a los récords nacionales que se rompieron y bueno tenemos una competencia ya en unos días el 18 de septiembre de este año estamos a menos de un mes y esta competencia es en el cubo Z el cubo de Zacamil pues se han creado estos lugares para la juventud y pues me contactó este trabajador de este lugar que querían hacer una competencia y lo interesante es que esta competencia es completamente gratis no tienen que pagar absolutamente nada simplemente es registrarse vamos a dejar el link de registro para la competencia creo que va a ser la competencia que se llena más rápido y ya solamente creo que hay un 25 27% del límite de competidores ya está ocupado entonces si quieren participar va a ser necesario que se registren lo más pronto posible nos faltan dos una de esta arriba y esta de acá tendrían que ser fáciles de identificar creo que es esta pero en esta competencia vamos a tener cuatro categorías el horario está un poco justo por el hecho de que el lugar es bastante pequeño entonces todavía estoy analizando si vamos a lograr poner las ocho estaciones que tenemos disponibles o si ponemos menos vamos a estar pensando eso en estos días pero pues tenemos esa competencia ya ya falta bien poco y pues esa competencia tenemos las categorías de 2x2 3x3 4x4 y 3x3 a ciegas si la vida lo permite y el tiempo lo permite pues si estoy practicando para 3 blind espero que salga algo bueno si es posible el nr a ver que sale si no es el a mí tal vez si alguien más está practicando y no me ha dicho sería una sorpresa y pues tal vez de esa forma si me ganan el nr tal vez así practico ok tenemos dos barritas nuevas vamos a la línea número 4 que sería esta de acá ¿sí? 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Bien! 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 Solamente nos quedan 10 minutos y siento que no ha avanzado mucho, entonces vamos a enfocarnos completamente en resolución no lo más no lo más no lo más ok, vamos a la quinta línea 2, 4 podría ser la sexta tengo esta barra pero no 2, 4, 5 2, 4, 5 2, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ok esto es 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 2, 4, 5 2, 3, 4, 5 2, 4, 5 2, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que no quede tan largo. 2, 4, 5, 6. 2, 4, 6. 2, 5, 6. 2, 5, 6. 2, 4, 5. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Ah, falta bastante. 2, 5, 6. 2, 5, 6. 2, 5, 6. 2, 6. 2, 5, 6. 3, 6. 3, 6. 4, 6. 5, 6. 5, 6. 5, 6. 6. 6. 7. 7, 7. 8, 9, 10. 7, 10. 8, 11. 9, 11. 8, 11. 8, 11. 10. 11. 11. 11. 12. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, tenemos dos centros, casi el centro blanco y pues faltan dos barritas del centro blanco. Vamos a dejar hasta acá. Gracias por su atención, por sus likes, sus comentarios, se aprecian mucho. Dejen sus preguntas para el siguiente video para que tengamos de qué hablar. Y pues nada más, gracias, chau.